Ha salido algo bastante picante sobre Spider-Man No Way Home y aunque no es la escena como tal, más bien un arte conceptual de lo que esa escena iba a hacer si tan solo no lo hubieran descartado de los planes. Ojito y vamos a ello. Este es el arte conceptual que supuestamente tal cual iba a hacer la escena a poscréditos, en vez de la que vimos que Eddie estaba en México ebrio junto a Venom. La descripción dice que Peter llegaba a un callejón buscando a alguien que necesitaba ayuda. Al ayudar a dicha persona, parece que la escena iba a terminar ahí, hasta que su punzada lo alerta y al mirar al lado contrario, empieza a sonar el soundtrack de Venom, pero ligeramente, así como fue el soundtrack de Electro en la cinta. Ni 3 segundos hizo. Entonces seguido de esto se escucha un rugido y es de Venom. Luego hubiera pasado exactamente lo que vemos en esta imagen y ahí es donde finaliza la escena. Se dice que la idea fue descartada porque se tienen planes más grandes para Venom, y con esto último pensé dos cosas. 1. Si esta escena fue descartada por esa razón, qué tontería, porque Venom ya necesita urgentemente un Spider-Man, ya sea de Tom o Andrew. Y 2. Sé que solo es un arte conceptual, pero ¿y si este Venom es uno nuevo? Ya que el diseño se ve un poco diferente del que ya conocemos y no tendría sentido lo que vemos en esa escena, ya que como tal no es villano, sino antihéroe. La pregunta que quedaría en duda es ¿Cómo llego entonces ese Venom con Spider-Man? La respuesta es simple, no tengo idea. Pero si algo tiene sentido es que sea otro Venom, uno nuevo, así es, porque hace como dos semanas, un trabajador de Marvel subió esta foto a redes sociales, poniendo de texto Mientras espero que me den luz verde para mostrar lo que hice para No Way Home, aquí dejo un vistazo de lo que podría venir después. Y entonces, aquí está la respuesta, claramente al decir que se tienen planes más grandes para Venom, significa que lo veremos más pronto que tarde, y es refiriéndose al nuevo, ya que primero estará el simbionte con Spider-Man como anfitrión antes de tener esta forma que claramente vemos, es totalmente diferente y se ve más salvaje. Así que lo que yo creo que ocurrió es que la idea original era poner al Venom chocolatero en una escena como esta, pero como surgieron bastantes cambios, decidieron devolver al Venom de Hardy a su universo, no sin antes dejar su cachito de simbionte, para que se enfrente a Spider-Andrew o bien se alíen y peleen contra una mayor amenaza. Así dejando a un nuevo Venom para Spider-Tom, uno que esté a la altura y que se desarrolle bien. Además, no creo que Kevin quiera a Venom Hardy para Spider-Tom, ya que ha sido desarrollado como antihéroe y actualmente es imposible verlo como villano. Con el tema del multiverso ya es más sencillo crear dobles, triples, etcétera, de personajes como en este caso, un nuevo Venom. ¿Tú qué piensas de estas filtraciones que siguen saliendo? A estas alturas el hype por No Way Home aún lo tengo, quiero verla unas 30 veces más y deseo ver la cuarta entrega de Spider-Man de Tom Holland, para ver en acción el nuevo traje y el desarrollo que seguirá teniendo. Lamentablemente habrá que esperar al menos dos años para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!